Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, una nueva jornada en nuestro canal, y ahora con una entrevista especial. Entrevista a Farid Hazawi, y tengo que decir ahora, nos lo va a confirmar, exfutbolista. Ha pasado por la Universidad San Martín de Porres, por Sport Boys del Callao, por Cienciano, por Cusco Fútbol Club, por Sport Rosario, por Cantolao, por Alianza Universidad, últimamente por Deportivo Copsol. Quizá me falte algún equipo, no estoy seguro. Farid, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte aquí. Sí, también firmé contrato en Alianza Atlético de Sudiana, pero duró poco. Correcto, pero después, esa es tu trayectoria básicamente, ¿no? Sí, sí, tal cual, San Martín, Sport Boys, Cienciano, dos años, Cusco FC, un año, Sport Rosario, dos años, Cantolao, dos años, de ahí Sudiana, Alianza Universidad de Huánuco, y luego terminé en Copsol. Así es. Muy bien. ¿Por qué exjugador, Farid? Yo sé que has anunciado tu retiro a tus 32 años. 32 años es una edad como para seguir en actividad. Cada vez más se prolonga la vida de los profesionales del fútbol. ¿Por qué decides esto? Bueno, yo me sentía muy bien físicamente. Estaba en una etapa de mi carrera en la que creía que incluso había llegado a una madurez física, ¿no? Y me sentía muy bien. Pero con toda la coyuntura que vi ahora a principio de año, la que arrastraba ya del año pasado, me llevó a tomar esta decisión porque no veía un futuro, ¿no? Nosotros también vivimos de esto y se estaban manejando cosas que no nos convenían a los jugadores, ¿no? O sea, que ya eran injustos. ¿A qué coyuntura te refieres específicamente? Cuando dices, se estaban manejando cosas que no nos hacen bien a los jugadores. Bueno, por ejemplo, el tema que creo que se está solucionando, porque ya un poco me descontinué, eran las contrataciones, ¿no? De mayores... El límite, el límite de jugadores por equipo. Sí, claro. Es una de las razones, ¿no? Bueno, durante el año pasado también hubieron problemas en que la federación había prometido unos montos a los equipos y luego los quitó, luego algunos equipos... ¿En segunda te refieres? Sí, eso me tocó en segunda. Hay muchos equipos en segunda división. No pudieron sostener el campeonato. Creo que Alfonso Ugarte estuvo pasando por momentos terribles donde tenían que hacer una olla común para que los futbolistas se alimenten. Algo así había explicado. Y son cosas que podrían pasar en el fútbol amateur, ¿no? Pero no en el profesional. Y claro, se supone que segunda división ya es profesional. Claro, se supone que sí. Pues el tema es que no debe tener solamente el título de profesional, sino que tiene que tener condiciones de fútbol profesional. Claro, tiene que ser profesional. Tiene que ser, ¿no? Y no lo es. En tu opinión, no lo es. No, no. Sin duda, ¿no? Y cuando he estado en primera división, creo que son muy pocos los equipos que se les podría llamar instituciones profesionales, ¿no? Cuéntanos un poco, porque tu trayectoria empieza a qué edad en el fútbol. Yo sé que has jugado por el club árabe palestino, pero tu trayectoria como jugador llegando a la primera división, ¿cómo se da? Bueno, yo hice menores un par de años en Sporting Cristal, ¿no? Luego paso a la Universidad de San Martín. Ahí es donde tengo mi primer contrato de reserva. Mi hermano también jugaba ahí. A veces algunos se confunden, ¿no? Ahí yo tuve mi primer contrato en reserva. No llego a debutar en San Martín, pero tenía el contrato de reserva. Entrenaba con primera división de vez en cuando. Sin embargo, el que debuta ahí es mi hermano menor, Jader. Que también ha sido jugador de fútbol profesional, ¿no? ¿Y él también se retiró ya? Él se retiró hace mucho tiempo, mucho antes que yo. ¿Por los mismos motivos que tú? Digamos, ¿se hartó de las condiciones del fútbol en el Perú? Sí, sí, sí. No estaban tan dramáticas como ahora, pero sí se desgastó, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y qué es lo que a ti te llevó a tomar la decisión? Porque tú ya, a lo largo de tu trayectoria, probablemente de más de 10 años, sabes cómo es el fútbol en el Perú, qué dificultades tiene. Pero, ¿cuál fue la gota que rebalzó el vaso? Volver el año pasado a segunda fue una... O sea, yo termino el año en Alianza Universidad de Huánuco, me lesiono la rodilla, ¿no? Faltando dos meses para que acabe el año me opero en Alianza Universidad de Huánuco, ¿no? Pero la operación del ligamento cruzado es una operación que después tiene mucho tiempo de rehabilitación. Por ejemplo... Sí, la he tenido, seis, siete meses. Sí, mínimo, mínimo. Seis, siete meses en los casos, ¿no? Porque yo le di mañana, tarde y noche, la rehabilitación para tratar de llegar a los cuatro o cinco meses y luego se me cayó una posibilidad de ir a Melgar porque a los cinco meses todavía no estaba recuperado. Me faltaba fuerza, pierna, ¿no? Incluso hice una prueba ahí en la videna, en la máquina esta de fuerza para medir el cuádricep y el posterior y no la pasé, por eso Melgar no aceptó contratarme, ¿no? Eso fue después de Alianza Universidad de Huánuco. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve siete meses después de esa operación con el club que ni siquiera se hizo cargo de las terapias ni nada. Yo gasté mi sueldo en terapias todos los días, que es carísimo, ¿no? Mañana, o sea, yo hacía terapias a doble horario. No tenías... El club nunca te puso un seguro tampoco. Es que el club tenía seguro hasta el contrato. Pero, por ejemplo, en Argentina se termina el contrato y tú durante el contrato te rompiste el ligamento cruzado, automáticamente se extiende hasta que tú estés bien. Correcto. Acá no es obligatorio. Acá no. O sea, el club cubrió hasta que terminó tu contrato, que fue ¿cuánto tiempo después? Un mes después, o sea, tres semanas después. Y menos. Me operé. Me acuerdo que fui a un partido más que nos quedaba o dos, en muletas, y de ahí se acabó el torneo, se acabó mi contrato, y tuve que bancármela siete o ocho meses pagando yo las terapias, la rehabilitación, todos los gastos. Cuando debería ser obligación del club. Claro, todos los gastos de rehabilitación nomás. Y obviamente no podía trabajar. Incluso estuve gastando todos mis ahorros en vivir esos meses, siete o ocho meses, ¿no? Entonces, son huecos que golpean mucho. O sea, económicamente yo... Por supuesto. Mucho, en siete o ocho meses. Ahora, tuviste la mala suerte de que te toque una lesión temible en un club que de pronto no te trató como debe tratarse un jugador profesional. Pero ¿cómo es la realidad en otros clubes? ¿Sucede lo mismo con tu paso por Cienciano? Entiendo que San Martín es otra cosa, Perú en Copsol, las condiciones en las que entrenabas, la condición de la pretemporada, las condiciones de traslados. ¿Cómo se juega el fútbol de primera división en Perú y que no se ve en televisión? Por ejemplo, en el momento que yo estuve en Alegría Universidad de Huánuco, no había una buena gestión, pues, ¿no? O sea, no había un departamento médico como corresponde a un equipo de primera división. Y eso que las personas que trabajaban en el departamento médico lo hacían bastante bien con las limitaciones que tenían, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en clubes como Boys, como Alianza Atlético, cuando van a las canchas, cuando se programa partidos a la una de la tarde, cuando los que estamos fuera tratamos, de alguna forma, de poner el dedo en la llaga, de criticar situaciones que se dan en el fútbol profesional para que cambien en bien de la competitividad. Y uno no encuentra que se tomen decisiones. Uno no encuentra dirigencias que asuman responsabilidades. ¿Cómo lo vives tú como jugador? ¿Cómo lo vive el jugador eso? Por ejemplo, yo con lo que sufría muchísimo era con los partidos a las 12 o 1 del día en el norte o en la selva. Era terrible. Yo preferiría jugar a 4.000 metros de altura de noche o en Huancayo, que la altura se siente mucho y la cancha es pesadísima, a jugar en la selva o en Piura o en Chiclayo a la 1 de la tarde o 12 del día. Eso era terrible. Me acuerdo que eran los partidos que más me costaban. Incluso habiendo ganado, porque uno dice, ah, gané el partido y sale con el ánimo arriba. se siente triunfador y tal vez cree que el partido estuvo fácil. No, yo así haya ganado de visita en el norte, en Chiclayo o en la selva, con el calor, eran terribles, los sufrían. Ahora, ¿era solo el calor o también la radiación solar que te afectaba? Porque jugar con protección solar te irrita los ojos. No es fácil, ¿no? Es cuando más... Yo no me echaba protección solar. Porque si ibas a estar así y te despisas un ratito y, o sea, más allá de que te puede causar daños a la piel, ¿no? Es el calor. El calor es sofocante. Te sientes sin energía, que te tocan un poquito y te caes. Yo sentiría que, por ejemplo, no me tocó felizmente, es un lugar proficio para romperte cualquier articulación porque estás débil, te empujan, no te sientes fuerte por el calor. Claro. Y alguna vez lo hablaron ¿lo hablaron con los dirigentes para que hubiera alguna variante y que esos horarios no sean programados? A ver, o sea, nosotros... A mí me tocó ir siempre de visita, no llegué a jugar en... Porque me imagino que los equipos locales sufren igual. Sí, claro. Y las dos veces que toqué... A ver, en... En Guánuco hace bastante calor. Es altura, pero lo que más se sufre... Porque es poca altura. Sí, es ceja de selva ya, ¿no? Es ceja de selva. Lo que más cuesta es el calor. Entonces, yo hablando con un compañero de Alianza Universidad de Guánuco, le digo, ¿cómo soportan jugar a la una? Es horrible. Y lo que me respondió fue, antes jugábamos a las 7 de la noche con luz y no le ganábamos a nadie. Lo toman como estrategia. Es visto como, claro, como un factor para poder sacar puntos. Ahora... Sin duda ellos entrenan todos los días a esa hora y van a llegar más acostumbrados. Sin duda. De todas maneras. ¿En qué condiciones te tocó entrenar? ¿Cómo eran las canchas de entrenamiento? Porque no siempre se entrena donde se juega. Sí, a ver, en equipos de primera división me tocó pasar problemas, sí. Casi ningún equipo tiene una cancha propia. Siempre es el IPD, o la marina que te prestaba una cancha o se alquilaba una cancha de algún colegio grande en provincia, ¿no? Pero ningún, muy pocos equipos... Pero canchas en mal estado, canchas irregulares, canchas difíciles... Sí, obviamente no las cuidan, porque así como se las alquilan al equipo se las alquilan a otras personas, ¿no? Me acuerdo que en Cusco entrenábamos en... En Cienciano entrenábamos en el IPD, ¿no? Y el IPD también por las tardes lo usaba personas para hacer atletismo, la cancha está terrible, ¿no? La cancha... Correcto. Y por ejemplo, en los clubes en los que estabas, que son de primera división, que son fútbol profesional, ¿cuerpo médico, psicólogo deportivo, nutricionista, comando técnico completo, o era entrenador, preparador físico, un asistente y listo? En muchos, o sea, a ver, hay algunos que sí tienen fuerza económica, como te nombré, este, un par, ¿no? Que, que podrían mejorar, ¿no? Tienen, 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 ese, tienen las posibilidades de hacerlo, pero no se han desarrollado y eso está mal, o sea, tienen como, pero no quieren. Y en otros, ¿cómo era? No sé por qué no quieren y hay otros que sí, sin duda, cuando, a ver, mi paso por Bois, la institución en ese momento no estaba como ahora, estaba muy mal, no tenían, no tenían el sueldo, o sea, hasta ahora me den plata, este, fue mi primera, mi primera experiencia profesional fuerte, diría yo, ¿no? Donde, o sea, representar a Bois, si bien está en una etapa en la que económicamente está en el suelo, es un club. Claro, un club de tradición. Sí, es un club con nombre y había una importancia, pero no tenía sueldo, o sea, yo me acuerdo, no cobré, no cobré ni un sueldo. ¿Y te propusieron a lo largo de tu carrera esto de los dobles contratos, una parte te la doy en contrato, otra parte te la doy por fuera? Yo en ese sentido tuve suerte, la única vez que me propusieron un doble contrato, o sea, era el mismo contrato, pero en dos partes, o sea, todo ingresaba igual a la federación, el problema es cuando hay dos documentos, que eso, bueno, yo ni Valdovino me explico bien, ¿no? Y gracias a Dios y yo en ese sentido pude hacerme respetar, ¿no? O sea, creo que... Pero compañeros tuyos no, compañeros tuyos sí aceptaron eso. Sí, en algunos equipos me pasó, por ejemplo, a ver, hubo un equipo donde estábamos con deudas y ya el año anterior había tenido el mismo problema en otro equipo, entonces en la experiencia le dije, muchachos, si seguimos haciendo reuniones todos los días por el tema de las deudas y no entrenamos, nos vamos a la baja, porque el año anterior me había pasado, habíamos estado a mitad de año punteros, empezaron las deudas y todos los días reunión cuando nos pagan, cuando nos pagan, cuando nos pagan. Y no entrenaban. Y no entrenábamos y llegaba el sábado y perdimos, así como estábamos punteros porque habíamos metido como seis fechas invictos sin perder un partido o diez fechas, no me acuerdo, empezaron las deudas y empezamos a perder partido tras partido de visita y de local y era porque no entrenábamos. Al año siguiente les dije, mira, ya me pasó esto, no podemos más que hablar dos o tres días de las deudas, lo solucionamos, hacemos que firmen un compromiso de pago y lo metemos a la cremación el próximo, a fin de año, pero tenemos que salvar la categoría si no nadie va a ver dinero. Esa fue la experiencia que tuve de un año al otro, ¿no? Y se hizo eso, se firmó un compromiso porque muchos compañeros tenían dobles contratos, ¿no? Entonces se firmó un compromiso. Lo que estaba en el contrato oficial se pagaba y lo otro nunca lo reconocían. Lo otro nunca lo reconocían, sí. Entonces había varios jugadores en el equipo que tenían ese problema. Entonces hicimos un plantón de dos o tres días para que nos den los compromisos de deuda firmados, ¿no? Y no se habló más de plata hasta salvar la categoría y que el club luego resuelva sus problemas económicos, ¿no? Y todo eso se ingresó a la gremiación. Esa fue una manera. Correcto. Ahora, muchas veces comentamos sobre los estadios, sobre los vestuarios de los estadios en primera división, que en muchos casos ni siquiera sale agua, que no hay cómo ducharse, que el agua no corre del inodoro y entonces que a veces se va juntando lo que varios hacen y que resulta pues insoportable. ¿Así te tocó en la primera división estadios en esas condiciones? Sí, estadios en condiciones malas me tocó. Diría que en ese sentido hemos mejorado un poco. Hay mejores canchas, ¿no? Ahora hemos mejorado un poco. No llega a ser de élite pero los estadios por lo menos ya están en lo básico, ¿no? Sí me ha tocado algunos donde no había agua. Bueno, todos tienes agua fría para bañarte, así estés en la altura. No hay agua caliente. No, sin duda. Pero bueno, eso es algo que incluso yo podía aguantar que no haya agua caliente, ¿no? Yo podía aguantar que no haya agua caliente mientras esté limpio y todo. Sí me acuerdo que una o dos veces me habrá tocado un estadio donde el camerino estaba totalmente sucio y era horrible, ¿no? pero han mejorado bastante. Al principio de mi carrera sí vi cuando jugué en Boys estadios terribles, ¿no? Pero después eso sí fueron mejorando bastante. Fue mejorando. Ahora Farid, cuando el año pasado saltaron denuncias, había jugadores, inclusive alguno de Cantolao que denunciaban que había jugadores que estaban siendo amenazados, que les ponen un arma de fuego, que el tema de las apuestas, ¿te tocó algo así? ¿Viste algo así? Sin mencionar nombres, entiendo que es delicado, pero ¿te enteraste de casos? A ver, o sea, a mí nunca se atrevieron a llamarme, ¿no? Nunca tuve que responder una llamada sobre apuestas o cosas así. No, 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 este, pero lo que sí me pasó es que las primeras veces que yo oí de apuestas y eso, al primer año de mi carrera, oí sobre esos temas, ¿no? Siempre me enteraba finalizando el año o al año siguiente, ¿no? O sea, siempre se escuchaban ya los rumores de quién había sido al año siguiente. Pero había arreglos, o sea, había partidos en los que misteriosamente un resultado se acomodaba por un tema de apuestas. Sí, sí, o que habían fallos raros, ¿no? No habían fallos raros y y habían partidos en donde ni te das cuenta porque se apostaba a los corners y por ahí perdías el partido pero porque o sea, sumaste cuatro o cinco corners en contra y de tantas ocasiones de gol, pucha, una cae, pues, ¿no? pero no se había vendido el partido sino los corners, por ejemplo, mucho se hacía eso. Y este... Pero ustedes se enteraban, o sea, había algunos jugadores que estaban involucrados y que participaban de eso. O sea, nos enterábamos pero nunca habían pruebas ... Feasientes. Sí, ni 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 conversaciones de celular porque, bueno, tendrías que ser... Pero conversaciones en persona donde alguien dijera oye, me han amenazado, me han llamado, me han dicho esto, no sé qué hacer, ese tipo de cosas. He escuchado, he escuchado que hubieron amenazas, ¿no? Nunca en el equipo donde estuve pero, a ver, siempre después al año siguiente me enteraba oye, fulano, me engano y el otro este... vendieron tal partido, apostaron tal partido y yo lo que desarrollé fue un... o sea, una forma de carar eso fue hacerme la vista gorda porque si te empiezas a preocupar de quiénes son o qué hacen tu rendimiento baja porque vas a estar... Claro, te desenfoca, te desenfoca. Vas a estar enfocado en otra cosa entonces yo siempre trataba de rendir al máximo, ¿no? Y, a ver, me ha pasado que un presidente me dijo a mí yéndome a la baja me dijo yo te contraté porque vi los últimos partidos y vi que tú este... ibas, te tirabas de cara siempre y probablemente esos partidos ya hayan estado vendidos, y me pasó que un dirigente me dijo yo te contraté porque los últimos partidos del año los vi y vi que tú hasta el minuto 90 seguías yendo para adelante tirándote de cara y... porque yo me hacía el audio de la vista ahora si yo salgo al partido pensando en que ya está vendido y eso pues no podía hacer eso, ¿no? Claro. Porque ibas a estar pensando ¿para qué voy a correr si ya...? Entonces los dirigentes son conscientes que hay jugadores que a veces sacan la patita o no planchan o aflojan porque hay algo arreglado. Bueno, ¿saben qué pasa? Todos los dirigentes saben qué pasa, ¿no? Pero no se hace mucho al respecto que uno sepa. Yo siempre he escuchado rumores, he escuchado que hasta hay dirigentes que han dicho oye avísenme cuando van a hacer negocios que yo también quiero invertir. No tengo pruebas de eso, pero he escuchado esos rumores. por supuesto. ¿Cómo ves el fútbol local cuando vemos una gestión, cuando un futbolista ve que el presidente de la federación es un directivo que ha sido sancionado por participar en reventa de entradas o que está involucrado con un club en particular en el norte o que tiene pues en general la directiva del fútbol tantos cuestionamientos, resultados negativos, últimos sub-17, últimos sub-20, mal en libertadores, mal en sudamericana, mal en sub-23, ahora últimos en la eliminatoria. Y claro, uno dice el jugador llega a primera división por sus méritos, llega por su capacidad y no es su culpa que no lo formen mejor. Sí. Sí, muchos resultados internacionales son por formación, por inversión y formación. O sea, a los chicos les tienes que dar la información que necesitan para poder desarrollarse. O sea, yo fui aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Pero tengo muchos compañeros que si les hubieran dicho oye, tú juegas muy bien pero necesitas fortalecerte físicamente, aprender a de musculación, la musculación, el trabajo del gimnasio... ¿De nutrición también? De nutrición también, sí. De nutrición también, obviamente. Pero a ver, uno puede ir al gimnasio como futbolista y le dan una rutina y no es tan difícil, pero la nutrición es un aspecto que él solo no lo va a poder hacer muy bien porque quita mucho tiempo, que demanda muchas tareas. Y necesita un profesional que conozca. Exacto, entonces yo creo que un jugador le dice eso, oye, anda al gimnasio, prepárate y él puede buscar un gimnasio, tratar de conseguir una persona que lo oriente. Claro, pero debería ser el gimnasio del club, debería ser el gimnasio de la institución, debería ser el gimnasio que le cubra el equipo donde juega. En la mayoría de equipos donde estuve no tenía un gimnasio para llegar antes de entrenar y... ¿No hay gimnasio en la mayoría de clubes? A ver, en los únicos que tuve gimnasio, creo que Cuspo FC, que todavía lo estaba implementando, pero ya era un buen gimnasio, ahí sí estuve bien. Tú sabes que el año pasado tuvimos que transmitir un partido por Willax de Grau y cuando entrevisté al presidente Arturo Ríos, que está en el directorio de la federación, no le pregunté sobre el partido, le pregunté sobre su trabajo de menores y me dijo no, todavía no lo tenemos porque recién hemos ascendido. ¿Cómo va el fútbol femenino? No, no tenemos equipo de fútbol femenino. Entonces digo, oye, ¿cómo cumplen con licencias? Se supone que te exigen tener categorías, jugar reservas, tener fútbol femenino y no cumplen pero se mantienen en primera. Sí, eso es increíble. El tema de licencias está pintado. Está pintado. Sí. Sí, o sea, por lo menos las canchas, o sea, los estadios mejoraron pero las canchas de entrenamiento día a día eran para lesionarse. Sí, para lesionarse. Y el tema de menores donde estuve le pedí al gerente por favor, ya la cancha es mala, no tenemos inversión para mejorarla, mojela, aunque sea, prefiero entrenar en barro y caerme como en las películas de los chicos jugando en el barro y no lesionarme a que la cancha esté duro con chimpunes. Claro, y se te traba el chimpún, una torcedura de tobillo. Terminé con pubalgia por tanto impacto, o sea, sí. Tú coincides conmigo que el jugador es víctima de la dirigencia en general del fútbol peruano. El jugador es, o sea, a ver, el jugador si está en un ambiente bueno para desarrollarse va a estar repotenciado. Entonces me dirías que en este momento quizás salvo Melgar y Vallejo, el resto de menores no hay nada. Es que en menores yo nunca estuve en provincia, ¿no? Pero me imagino que debe haber muy poco en provincia. Me imagino. No podría... Pero en los clubes que integraste no veías categorías menores trabajando, equipo de aspirantes, un sub-20, un sub-17 que va integrando jugadores al primer equipo. No, en Cienciano nunca lo vi. Seguro existían, pero no entrenaban en el IPD. En Garcilaso la cosa era mejor porque había inversión. Garcilaso sí tenía unas canchas espectaculares, un centro de entrenamiento muy bueno. Bueno, ahora es Cusco FC, Garcilaso. Ahora es Cusco FC. Ahora es Cusco FC. Sí tenía un muy buen centro de entrenamiento donde se había invertido dinero, muy buenas canchas, había gimnasio, había un buen camerín. Ese fue un club donde por lo menos habían medios, ¿no? Que me tocó. Estuve solo un año, pero ahí también tuve un problema y se rescindió el contrato, ¿no? O sea, y justo parte del problema fue que no tenían un médico contratado teniendo plata para hacerlo. No tenían médico. Ahora, tu último club ha sido Copsol y Freddy Ames, su presidente, es uno de los directivos polémicos, es uno de los directivos combativos, que además ve el fútbol como un negocio, como una empresa personal. Pero, ¿cómo fue tu relación en general en Copsol? ¿Cómo te sentiste en Copsol? ¿Cómo ves tú la gestión dirigencial en este caso de Freddy Ames? A ver, o sea, sin duda que es de los mejores de segunda, ¿no? Ya que tengas tu sueldo a fin de mes garantizado es bastante en comparación a... O sea, hay muchos clubes de segunda donde no pagan el sueldo a fin de mes. Sí, yo he escuchado que no. El año pasado escuché que en Alfonso Garde no vieron un suel no sé cuántos meses, ¿no? Y muchos jugadores eran de Lima, creo. Y también escuché que los amenazaron con pistola. No tengo pruebas de eso, pero eran... ¿Entiendes todos los testimonios? ¿Te han comentado eso? Sí, eran comentarios de jugadores que estaban allá y todo, ¿no? Y este... Y bueno, pero Copsol, o sea, si el equipo lo comparas con un equipo profesional de afuera, o sea, Copsol no tenía unas canchas de entrenamiento buenas, eran durísimas. O sea, yo le robaba al gerente oye, por favor, que las mojen o que sea, que las mojen, no se pueden entrenar. Y entonces tú... El departamento médico no estaba instituido, iba un terapista, ¿no? Que hacía maravillas con lo que podía, porque en realidad tenía una camilla al costado de la cancha y algunos elementos portátiles que pueda llevar creo que eran suyos, ¿no? O sea, el club... O sea, no había una ambulancia. Bueno, en Cusco FC no había ambulancia, por ejemplo, pero sí tenías una oficina para el departamento médico, un lugar donde el staff de terapia estaba y tenía sus implementos. un top solo no había eso. Estábamos en un club donde se alquilaban las canchas y llegábamos todos con las cosas, ¿no? O sea, no es... Ahora, por lo tanto, tu visión en general a lo largo de tu carrera en los clubes que te tocó integrar es que el fútbol peruano está en condiciones muy precarias. Sí, muy precarias. Sin duda que si le preguntas a un jugador que no salió de la U, Alianza o Cristal, te puede decir otra cosa, ¿no? Porque les dan más herramientas, ¿no? Pero... Por supuesto. Finalmente, ¿por qué decides a los 32 años retirarte? Si te lo tuviera que preguntar para que nos digas un análisis lo más directo y claro, ¿qué es lo que provoca que a los 32 años dejes el fútbol profesional? Porque, a ver, después de mi operación yo pierdo tiempo, un año sin actividad, ¿no? Y apenas yo me lesiono, al año siguiente me llaman dos o tres equipos que querían contar conmigo de primera división, pero se enteraron que estaba recién operado y ya no quisieron contratarme. Entonces, me rehabilité, traté de llegar al libro de pases de mitad de año y ya no me llamó ningún equipo de primera. Solo tuve equipos de segunda y terminé jugando en COPSOL, ¿no? Terminé jugando en COPSOL, que ha sido el último año y yo sentí que perdí tiempo con esta lesión. Entonces, volver a luchar para ni siquiera volver a primera, volver a luchar con tantos problemas y tantas cosas cuesta arriba, o sea, podía arrastrar las cadenas tal vez estando en primera división porque es más mediático, lo ven, si tienes un buen partido contra un club grande puedes ascender rápido, pero desde segunda división lo veía muy, muy complicado. Y por lo menos también en primera división tienes ingreso más o menos seguro en la mayoría de clubes. Y otra cosa, que los sueldos te permiten esforzarte al máximo y si te lesionas tú también puedes ayudarte y pagarte tú las terapias, que fue lo que siempre hice y no debería ser, fue lo que siempre hice, invertir de mi sueldo en terapias para recuperarme rápido, jugar y estar activo. A ver, si te preguntara por qué los resultados de los clubes peruanos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, tú me dirías es por una serie de factores o directamente me dirías por qué es la consecuencia lógica del fútbol que tenemos en el Perú. Yo estoy seguro de que si los clubes acá en el Perú invierten en un campo de entrenamiento o sea, propio, donde puedan tener instalaciones donde haya una buena cancha, un buen departamento médico, un gimnasio y alimentación solo con esas cosas para brindárselas al jugador, no pagarles más a los jugadores que vienen del extranjero porque ese es el negocio con los representantes y claro, los representantes les convierten. ¿Triangulan con dirigentes y quién sabe si con entrenadores? Y quién sabe, no tengo pruebas de nada pero esas cosas pasan, ¿no? Pero si un club agarra e invierte para buscar el desarrollo del fútbol e invierte en dos o tres canchas naturales buenas, un gimnasio, un departamento de nutrición y buen departamento médico y empiezas a luchar contra las personas, o sea, contra los equipos de afuera en los campeonatos internacionales si le das medios para desarrollarse al futbolista, no dinero, yo no estoy hablando de dinero. No, claro. Correcto, herramientas para competir, herramientas para crecer y competir. Sí, o sea, yo sentía que quería desarrollarme más, que tenía las ganas, la voluntad, pero si llego al club, no hay gimnasio, de ahí tengo que ir en la tarde al gimnasio y ya estoy perdiendo horas del día. Correcto, y tiempo de descanso que también se necesita. Y tiempo de descanso, o sea, igual, creo que yo hubiera hecho siempre dobles horarios por cuenta propia, ¿no? Pero, pero este, pero sí, podía haber. Y, más allá de eso, en lo que compete a la responsabilidad del jugador, ¿tú dirías que el promedio del futbolista peruano es un buen profesional o hay muchos jugadores que llegan porque necesitan el ingreso pero no son apasionados por su carrera? Bueno, eso es un tema, o sea, también el jugador tiene que tener una responsabilidad, no te voy a negar que hay jugadores que no han aprovechado las oportunidades que se les dio, también ha pasado, ¿no? Este, y es una pena, pero, eh, si tú al jugador... Diríamos que forma parte de la, es parte de la formación que el jugador entienda lo que significa su carrera. Sí, sí, pero si tú a un jugador le das un ambiente mucho más organizado, él también se va a volver más organizado, ¿no? si tú le das... O el jugador se contagia de lo informal. Exacto, si tú le das un ambiente informal, o sea, es como un estudio que hicieron, ¿no? Donde hay una calle rota, sucia y manchada y es más propensa a que se cometan delitos, pero si está limpia, ordenada y bien pintada, es muy difícil, luego es más difícil, ¿no? Es igual, el ambiente a muchas personas los ayuda a mejorar o a empeorar, ¿no? Hay otros que... Farid, te agradezco mucho por estos minutos, ¿tienes clara ya la actividad a la que te quieres dedicar en adelante, siempre vinculado al fútbol, técnico, directivo, gestor, que es algo de lo que me has venido hablando? Mucha gente me pregunta hoy ¿por qué no serías entrenador o serías gerente deportivo o estar vinculado al fútbol? Y por ahora yo digo que no, no me gusta, o sea, el ambiente que he salido, o sea, el salido por el ambiente, porque a mí me encanta, yo lo dije en el escrito que puse al momento de retirarte, dentro de la cancha yo fui feliz, o sea, habían partidos en donde salía y decía ya está bien, con esto salgo a un equipo mejor, porque sin duda que yo siento que tuve partidos donde mi rendimiento fue muy alto, ¿no? y tenía la esperanza pues de pasar a un mejor club, llegar a selección, porque me sentía en la capacidad, no se dio, no se dio, este, en algún momento perdí tiempo por lesiones, este, ok, y entonces no estar cerca del fútbol es porque no te gusta el entorno, no te gusta el ambiente, no te gusta el sistema, no te gusta la gente con la que hay que tratar, no te gustan los demás directivos, no te gustan las condiciones en las que se juega fútbol en Perú. Ahorita hay muchas trabas para desarrollarte bien, ¿no? Entonces, sí creo que ya me arriesgué, le di todo a la pasión que tenía por jugar fútbol, que lo hice buscando siempre la pasión antes del dinero, eso viene después, ¿no? Por cuenta propia, pero, pero sí, le di, en algún momento de mi carrera le di todo, ¿no? Fines de semana, días enteros y lo hice feliz. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que estaba en un buen partido, en primera división, donde podías jugar contra equipos grandes y hacías muy buenos desempeños, salías fortificado, ¿no? O sea, con la posibilidad de que te contraten al año siguiente un equipo grande o que te vea la selección o que Gareca había estado viendo los partidos y que habló bien o habló bien de ti, o sea, esas cosas pasaban y te daba para jalar las cadenas de toda la informabilidad que hay, ¿no? Pero ya en segunda división se hace mucho más complicado. Correcto. Entiendo. Y ahora están queriendo programar Liga 3, que es la que va a reemplazar la Copa Perú. Sí, espero que crezca, ¿no? Espero que igual el fútbol se desarrolle bien y que, bueno, si no me tocó a mí que le toque a otros de mejor forma, ¿no? Yo estaría feliz por eso. Por supuesto. Farid, muchas gracias por estos minutos, mucha suerte, éxitos en tu vida y seguramente te estaremos viendo igual en el ambiente futbolístico. Muchas gracias, Edi, muchas gracias por interesarte, por el desarrollo del fútbol, ¿no? Que es algo que queremos todos los peruanos, ¿no? O sea, vernos ganadores.